Mira acá atrás cuánto cuesta ¡Ah! ¡Yeah! ¡Mira eso! ¡Oh! ¡Wow! El gasto fue alrededor de... ¡Wow! Hola, ¿qué tal? Yo soy Katherine Boyz Y el día de hoy les voy a hacer un nuevo video Super cool Porque vamos a hacer super aquí En City Market La verdad es que muchas personas me comentaron Y me dijeron que este lugar era así Medio fancy Medio fresa Medio de lujo Para comprar Entonces yo vine a ver A ver qué tal Me va comprando Allá dentro de City Market Y sobre todo para descubrir Qué cosas venden Qué no venden La calidad de los productos Los precios Y todo eso Entonces aquí inicia este video Acá de resaltar que antes de entrar a City Market Consultamos con varias personas mexicanas Cuáles eran los supermercados más lujosos del país Y la mayoría nos mencionó Que City Market Así que aquí estamos Una de las cosas que más me llamó la atención Apenas entré a City Market Fue la decoración Y también la iluminación Pero lo que me dejó con la boca abierta Son los impecables uniformes De los colaboradores de este lugar Como ustedes saben Los mexicanos son sumamente amables Pero cuando entras a este lugar Te vas a encontrar con una cortesía extrema Estamos en este momento Eligiendo algunas verduras Para comer Y todo eso Comida para la semana Para prepararnos comidas a la semana Y algo que me sorprende Es que los precios acá Son totalmente diferentes A otro tipo de supermercado Toda la comida está como que sumamente organizada Súper bonita En verdad Me da ganas de comprarla Acá está el joven mirándome mucho No sé por qué Pero Es uno de los trabajadores de acá Lo primero que agarramos Fueron estos espárragos Que están acá Estos son espárragos Y pues Una ramita de esto Para nosotros 190 son casi Más o menos 10 dólares ¿Qué es? Este lo tengo ahorita en 80 200 Jamón serrano Jamón serrano, gente Es esto Para probar Es esto Es esto Es esto Está bueno, ¿no? Vamos a llevarnos uno Nos gustó ¿Eso es jamón qué? Jamón serrano Esto en Panamá Es 8 dólares Y esta cosita De verdad Y esto es un supermercado Super ultra Tú sabes Yeye De la high class Y para mí 70 pesos ¿Cuánto es el dólar? Eh, 3.50 dólares 3.50 Está cool O sea, costaría el doble Costaría el doble En nuestro país De verdad que sí Yeah Súper Vamos a llevarlo Son jitomates Son tomates Tomates No te creo Sí, nosotros Le decimos tomate Pero no sé Eso parece como manzana verde Yeezen Sí, yo también Pero leí Y es tomate Oye, qué cool Señor, ¿verdad que le dicen Tomate este Y en los que son Tomate y tomate Es verdad Tomate ¿Y eso para qué lo usan? Para salsa Salsa también Sí Wow Mira lo que tengo aquí Yeezen ¿Qué? Un jugo de mango 100% natural Wow Y está tan puro Este jugo Que mira O sea, es súper purito Es como llevarte el mango Pero versión líquida El mismo concentrado No, wow Me encanta Y mira No tiene conservantes Mira acá atrás ¿Cuánto cuesta? ¿Cuántos? 74 pesos ¡Ah! ¡Bien! Eso es demasiado barato Exacto Bueno y acá estamos En la sección De lácteos Y congelados Gente, yo estoy maravillada Con algo de aquí Y es como que La variedad de cosas Que puedo encontrar En un solo lugar Por ejemplo Acá estoy pues En la sección De lácteos Cosas congeladas Y todo eso Entonces hoy Yo probé un pan Que me gustó muchísimo En el desayuno Que no necesariamente Es pan Me explicaron Y es esto Que vemos aquí abajo Está hecho como A base de soya Y no sé qué otra cosa Me pareció súper cool Entonces voy a llevarme Otro de esto Algo que me gusta De México Es la facilidad Como ya les comenté De encontrar variedad De productos En Panamá A veces es un poquito Complicado Y limitado Pero bueno Está súper cool Entonces voy a aprovechar Eso hoy Haciendo aquí El supermercado Vamos a elegir Este naranja Esto es pan Pero no es pan O sea Está hecho como A base de soya Y no me acuerdo Otro ingrediente Es lo que desayuné Hoy en la mañana Que me gustó muchísimo Me dio mucha energía Entonces por eso Lo voy a llevar Porque necesito energía Para todos los días Entonces está cool Gente Miren hasta ahora Lo que llevamos Miren estos guineos Me ha encantado O sea Se ven estos colores Así súper cool Me fascina Llego a la casa Y me como uno Pero corriendo Y acá pues miren esto En Panamá Se conoce como Pimentones Aquí no ¿Cómo es que se conoce Esto aquí? Pimentones No No se llama Pimentones ¿Cómo se llama Esto señor? Chile Chile ¿No? ¿Ves? Chile No se llama Pimentones Miren esto gente Yo nunca he visto Esto dentro De un supermercado Así O sea Te muestra Esto es más que fresco Esto es del mar A tu casa Esto no es ni que Tú sabes que hay uno En el país de nosotros Y que fresco Siempre es fresco Exacto Bueno aquí es más que fresco Más que fresco Más que siempre es fresco Exacto Esta balanda viva O sea que tú la compras Y ya O sea Wow Es que ni siquiera Venden esto Esto es por el supermercado Oye Esto es lo que se podría Implementar fácilmente allá Más que fresco Más que fresco Más que fresco Más que fresco Adivina que acabamos de encontrar Aquí en el supermercado Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira acá Mira eso Oh Wow Son langostas Si Y las venden Y las venden Ay no Mira cosita Cate Si Pero No sé Eso es otra tecnología Mira cosita Vamos a hacer ahorita Bueno no ahorita No sé Creo que mañana Voy a hacer pimentones rellenos Voy a comprar carne molida Ok Y bueno Voy a adobar O sea Va a ser una delicia Lo que vamos a comer mañana Y este que es Quinoa tricolor Eso lo vamos a hacer mañana Quinoa tricolor Gente Acabo de encontrar un restaurante Dentro del supermercado Miren esa belleza Es demasiado guau O sea Obviamente dentro del supermercado Sí hay restaurantes Pero no hay restaurantes Como estos O sea Es como que súper de lujo Dentro del supermercado La verdad Es interesante Me gustó mucho Que no se puede grabar Fotos Entonces pues básicamente Al parecer está prohibido Sin embargo Pues yo voy a tratar de hacerlo Sin molestar obviamente a nadie O sea Grabándome a mí misma Y ya pues Para que no se molesten Los señores de seguridad Bueno Estoy bastante sorprendida Con este supermercado De verdad que sí Gente Me ha encantado encontrar Una repostería Acá adentro Está súper cool La verdad Siento que eso O sea Quiero comprar Quiero llevarme Todo eso que está ahí Pero bueno Estoy cuidando mi alimentación Así que No puedo ahorita Lo bueno de esto Es que tanto los panes Como los dulces Que encontramos en este lugar Se veían sumamente frescos Y a diferencia de Digamos Un chedrawi Ajá El chedrawi Tiene los dulces Así como Muy expuestos ¿Sabes? Muy Como al aire libre Ajá Y acá están todos Como guardaditos Incluso ahorita del otro lado Le vamos a mostrar Cómo se ve Los panes expuestos Pero se ve Muy diferente Muy 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 diferente A como Como lo había visto Donde Vamos a ver Bueno gente Algo que me ha gustado Mucho de este supermercado Es Que la segmentación Está sumamente clara O sea No hay Ningún tipo de desorden En cuanto a los productos Aunque yo creo que En la mayoría De los supermercados Es así ¿Verdad? Pues sí Solamente que Por ejemplo Me sorprende mucho La variedad Que hay de cada producto Por ejemplo Si buscas leche Hay una variedad infinita De leche Cremas de peinar Un montón De cremas de peinar Aquí estoy tratando De decidir ¿Cuál te vas a llevar? Sí, exacto Entonces yo soy muy Ella sabe que cada vez Que cada vez que voy a un supermercado Yo me entretengo muchísimo En lo que es comida Y cosas para el cabello Entonces Borina Ya estoy en la sección De cabello Ya tiene 20 horas En la sección Y estoy tratando de encontrar Porque a mí me fascina Encontrar los precios Tan accesibles A pesar de que Es un high class El supermercado Exacto Compararlo al país Eso me sorprende También muchísimo Es como un supermercado De lujo Pero para nosotros Es súper económico Y es como que Wow Tampoco que somos millonarios No, exacto Es como que En otros países Es muchísimo más caro Sí, claro Sí Acabo de pedir carne molida Y vendí O sea, como Como una libra O un kilo No sé la verdad Pero puse bastante ¿Por qué? 140 pesos Ok No, o sea O sea 199.90 10 dólares No, 140 Ah, en dinero Peso Eh, 7 dólares Súper bien Porque la carne es primera Bueno gente Como les comenté Hace un momento Pues la sección De acá de licores Está sumamente nutrida Organizada De hecho Nada más la sección De licores Pareciera un supermercado Solito Gente Aquí está todo el supermercado Que llevamos La verdad es bastante Vamos a ver A cuánto sale esa cuenta A mí me parece interesante De que bueno A nosotros Algunas cosas Nos parecen Bastante económicas ¿Cómo sería? Vamos a ver ¿Cuánto sale esto Versus esto En Panamá? En Panamá ¿Cuánto saldría Un supermercado como este? 4.617.50 ¿Cuánto es eso? Ni idea Bueno gente Ya acabamos Nuestro supermercado Miren todo eso Comida para solamente Una semana El gasto fue Alrededor de 250 dólares No, la verdad Me parece cool Está bien Porque la calidad De comida Que compramos Pues es calidad Premium Entonces eso Es lo más importante Y fue aquí City Market Está super cool Es obediente Va a salir vodka En el blog Qué hermosa ¿Qué hermosa es? ¿Qué hermosa es? ¿Qué hermosa es?